bueno vamos a ver cómo queda la grabación vamos a enfocarnos los pies un poco vale vamos a hacer una pequeña mini activación nada además está lloviznando que como hablo me oyen los perros ladrán bueno pues ya me los pies entonces como caliento yo pues hombre yo caliento así hago ando un poco luego trote un poco trote un poquito no sé si se va a mover mucho esta cámara trate un poco vuelvo a andar vale entonces yo como arranco luego más adelante a unos 300 metros más palante pues ya me va bien porque si hago como una pequeña arrancada voy a poner una cámara mejor y se va a mover mucho pero bueno más o menos así a ver cómo se ve hace bien no lo llevo muy tensada la llevo con el soporte de la gopro de vez entonces luego otro otro poco a veces hago como un poco un poco así con un pequeña una pequeña embalada vuelvo a aflojar cuando otro poco vale otra pequeña embalada como si un poco un pequeño mini con un pequeño mini sprint vamos a decir muy suave vale uff está lloviendo no sé si lo veis la cámara ya se está manchando bueno pues eso ya ahora ya ya empiezo por aquí vale y por aquí ya digo bueno pues ahora ya cojo ritmo crucero vale pero voy a cambiarme a cambiarme la cámara vale ahora ya se me ve bueno pues eso entonces yo por ejemplo hasta ahí he hecho el alternar ando un poco corro ando un poco estoy a gustar es finita finita y ahora ya le damos al pulso al reloj ya lo tenemos en marcha de ella empezamos pues hoy solo voy a hacer una mini activación además tengo que estar en casa ahora en 15 minutos tengo que estar en casa o sea que no tengo tiempo de nada simplemente probar un poco cómo me iba el soporte aquí para grabar si cabecea mucho la cámara o no y ya está poco más así que ahora la colocaré otra vez en el pecho y me dedico a hacer un poco tres subidas aquí o dos subidas y ya está nada aquí ni ritmo ni ostias vale venga voy a cambiar la cámara del sitio hoy es sábado y he salido sin cenar me he tomado medio plátano y un trocito pequeñito de turrón pues tiene un membrillo demasiado cómodo porque no he merendado nada pues se está apretando eh la mierda la lluvia está apretando venga me la cambio de sitio yo creo que cabe hacer ya mucho tengo que ponerla de otra manera tengo que este cacharro regularlo más alto en un coche regular esto más tensado más tensado fíjate que si llueve parece que no llueva pero cuando hay luces de coches se ve la realidad está lloviendo bastante vale bueno pues venga cogemos la subida esta voy a poner en música ya se me ha parado la el micro hostia bueno pues nada bajamos abajo subimos y luego ya ducha directa bueno ducha no porque no voy a tener ni tiempo porque tengo que salir de ahora con el coche en un segundo pero voy a ponerme el audio para que se me oiga o sea para oírme yo la música y al menos llevar algo no se arranca vale ya lo tenemos venga wow como se está poniendo la cosa no lo veis pero no sé si lo veis en las parolas pues activación pasa por agua madre mía pues menos mal que he malo por salir ahora porque tiene que hacer el viaje de coche digo cuando acabe el viaje que vuelva me pongo hago ceno cenar y ahora me voy con el coche vuelvo y luego salgo pues menos mal que me va por salir primero sin cenar digamos en vez de por el tiempo de cenar porque si no todavía hubiera pillado más lluvia seguramente más fuerte y luego no apetece nada 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 pues llevo héroes del silencio otra vez este creo que es el entre dos tierras entre dos tierras bueno esta es la parte de abajo donde hago serie de cuestas de asfalto las rápidas aquí sería donde se hacen las rápidas vale sería aquí bueno venga me doy la vuelta vamos para arriba ya os pondré la música en vez de cantar yo ya os pondré la canción además fijaos estoy haciendo cosas que además estoy haciendo directo en youtube y en twitch de música pero claro ahora no estoy ahora las canciones van cambiándose solas no puedo hacer bien no pincho porque es que es imposible porque para pinchar tienes que estar 100% ahí en la mesa si no es imposible se te acaba la canción y no has cambiado no has metido a la siguiente cuando uno pincha más o menos tienes uno o dos minutos en medio depende de lo largo que sean los temas entre uno y dos minutos que digamos que no tienes que hacer nada aunque luego los que veis que pinchan están dándole vueltas tocando tonterías para hacer ver un poco que están haciendo algo no te puedes estar quieto porque quedas fatal entonces pues pinchando pues bailas o te mueves un poco al ritmo o tienes que estar tocando cuatro botones como que buscas música como que regulas algo para disimular esos dos minutos de entre medias entre un tema y otro que tú no tienes que hacer nada ¿vale? ahora lo explico bajando para no estar subiendo ahora y hablar todo el rollo hay un gatito ahí hay que pasar con cuidado para no asustarlo pues nada en el coche no no, es el aire es el aire que se oye veis ahora ya me patinan patinan en un huevo las zapatillas estas pero un huevo un huevo pero porque es cemento os acordáis que ya lo calculé el otro día digo en asfalto no no patinaban es porque patinen en cemento en asfalto no bueno pues llegamos arriba ¿veis? en un coche y ahora aquí ya nos damos la vuelta para abajo y empezamos a trabajar que viento bueno y yo y yo en manga corta en manga corta frasquete que guay pero bueno no hace mucho frío el otro día hacía más frío el otro día o sea ayer ayer viernes se volvía con más frío que hoy y eso que hoy está lloviendo pero no hoy está mejor llueve pero llueve y ayer pero menos frío bueno volvemos para abajo y volvemos otra vez para arriba a darnos la vuelta venga a ver que enfoque para abajo ahí de los pies ¿no? voy a liquidar aquí los cruces bueno ahí habrá parado llover fíjate además este trocito está como seco ¿lo veis? no se lo veis está como seco si no así es el aire pero este trocito está seco esto es increíble mira ahí va a jalar el agüita por aquí y está seco y allí arriba estaba lloviendo ¿qué pasa con la nube? que está a trocitos venimos para arriba bueno fíjate este trozo está seco no sé si es que se ha secado o es que no ha caído este trozo en este trago debe ser que se ha secado fíjate esto es asfalto y aquí ya agarra la zapatilla ¿ves? aquí ya se aprecia aquí suena agarra más no no puedes hacer aquello de así cuesta más en cambio en el cemento más o menos a ver por aquí se resbala más este no resbala del todo ahí arriba resbala más esto es como un poco mezcla no sé si tiene algo de asfalto este trazo sí, esto es asfalto espera esto es cemento esto es cemento aquí bueno los perros todos me saludan cabreados si aquí ya me voy se nota al tirar para arriba que la puntera resbala un poquito un coche no joder es el viento parece que se oiga un coche como llevo la música no lo llevo todo no hay silencio total pues venga otra vez para arriba a ver inventos que se me ocurren para poder grabar venga vamos otra vez arriba bueno ahora ya paro la grabación porque es que es tontería entreteneros aquí para nada vale, haré una más y ya está vale alguna más además la cámara está está sucia del agua no se verá mucho ¿vale? bajo, subo y me voy para casa hasta no tengo ni tiempo de más ni debo más hacer más que mañana entrenamos ¿vale? hasta la próxima allá está te le i le